Me han dado, que no logro comprender, me has cogido de tu mano y no me quieres perder Mis amigos me han dejado, ya no me quieren ni ver, porque no lo sé Si es firmar con el diablo, para no volverte a ver Me he quedado tan enganchado, racinándome otra vez Mientras sigo yo esperando, a mi fama nunca fue